Motociclista muere en accidente de tránsito sobre la vía San Gil-Bucaramanga. Este 26 de abril se llevó a cabo la rendición de cuentas año 2016. Accidente de tránsito en la vía urbana de San Gil dejó a un motociclista lesionado y otro hecho similar sucedió sobre la vía San Gil-Socorro. La Cámara de Comercio Seccional San Gil tiene atención permanente en asesorías jurídicas para la comunidad sanjileña. Mediante decreto, la Administración Municipal de San Gil fija los horarios para la venta y o consumo de bebidas alcohólicas en el municipio. Los alcaldes de Ocamonte, Coromoro, Valle de San José y Pinchote exponen sus situaciones ante ola invernal. Variedad en actividades ofrece el centro comercial El Puente para que disfruten en familia. Las jornadas de osteoporosis y de vacunación organizadas el fin de semana fueron exitosas. El Magisterio de San Gil se reunió y protestó este 26 de abril ante incumplimiento del Gobierno Nacional. En cumplimiento al artículo 19 de la Ley 1801 del Código Nacional de Policía, en el municipio de Pinchote se realizó la convocatoria para conformar el Comité Civil de la localidad. Hoy, en nuestro recorrido informativo, alerta por incremento en los niveles de agua en Hidro Sogamoso y sancionada microcadena de mercado en Bucaramanga por venta de licor fuera del horario permitido. En la información deportiva, espere el Club Semilla Comunera y su formación y trabajo que está haciendo en el municipio del Socorro. Además, Atlético Bucaramanga Femenino y su paso a la siguiente ronda. Y en Cultura y Entretenimiento, espere la sección con Ahorramas. Informativo Tresangil, con Caterine Zafra y Javier Sanabria Vázquez. Dirige José Antonio Ochoa Peñalosa.